Veamos entonces algunos números de la selección mexicana que en este torneo ha sido eliminada. Menos goles del tricolor en copas. Sueza 58-1, Inglaterra 66-1. Y acá con un par, Catar, Brasil, Suiza y Argentina. Es decir, una verdadera porquería inofensiva en cuanto a resultados se refiere. Hablando de números, no de jugadores para ser específico y evitar que alguien se ponga sensible. Vamos contigo mi querido Betao. Cuéntanos cómo estuvo lo del tri hoy. Bueno, hablar un poquito de lo que pasó en la parte frontal, en la delantera, que sí hay que resaltarlo. No pienso que haya sido el Tata, porque cuando tú conoces tus condiciones, cuando conoces tus virtudes, entonces es fácil descubrirlas o determinarlas. Entonces, ¿qué pasaba con el equipo de México al frente? Martín como nueve. Déjenme volar un poquito que sigo enojado igual. Acá aparecía Vega. Vega que aparecía y hacía este movimiento hacia adentro para permitir que Gallardo llegara por fuera. Y esto va a ser la parte que a mí me llamó la atención y que me gustó. Digo, y son cosas que aprendimos la mayoría. Seguramente Paco y yo con Mesa, Cecilio, el ruso, no lo sé, Claudio con Miguel. Acá llegaba Lozano. Y aquí la importancia de Orbelín, que llegaba por detrás. Quiere decir que cuando llegaban a esta zona, el centro, y qué lujo ver este tipo de jugadas. Todos los centros de Gallardo venían por acá. Y si no llegaban Martín o Orbelín, el que llegaba de remolque era Lozano. Por eso se hicieron una fiesta y también no había mucha resistencia en la parte defensiva de los árabes. Pero sí, sí hay que resaltar esto que estamos platicando, ¿no? En la parte delantera, lo que hacían Martín pisando el área y Orbelín, que trabajó mayormente por estas partes de la cancha. Orbelín en esta posición tuvo tres o cuatro ocasiones de gol. Así de sencillo, Merck. Ahora, Paco, ¿Antuna tiene nivel de selección para una copa como esta? No le toques ese vals. Yo nada más quiero añadir un poco lo que dice Beto. Estuvieron atacando muy bien el área, pero quiero resaltar dos cosas más. Chávez y Edson estaban muy bien a las vigilancias y a los rebotes. Por eso se recuperaba rápido la pelota. Y la defensa estaba un poquito adelante. Entonces, evidentemente, cuando el equipo está junto, se recupera la pelota inmediatamente y otra vez vuelves a jugar en su campo. Entonces, me parece que hoy estuvo muy junto el equipo. A mí, Antuna, me parece que hay veces que parece perro correteando su cola, ¿no? Porque ya tiene para centrarlo y se regresa otra vez. Y tiene para centrarla cuando está el área ocupada, como bien lo menciona Beto, y se regresa otra vez. Entonces, me parece que debe de terminar más rápido las jugadas. En el fútbol de alto rendimiento, en Europa, no se permite nada de esto. Y es más, los mismos entrenadores, los mismos jugadores te dicen, ya, tírala, que estamos ocupando bien el área, venimos corriendo, venimos llegando, venimos picando al primer palo, al penal y atrás, estamos atacando bien el área y se regresa, y se regresa y se vuelve a regresar. Creo que el chico hoy lo dejó todo, también creo que hizo un partido aceptable, pero no se me hace que esté como para el alto rendimiento a mí. Lo mismo le pasa al Chucky, Paco, Claudio, Beto, Russo, Mercader. Le pasa lo mismo a Lozano. Una, además, siempre se la picotean y otra vez a correr por detrás de la pelota. Eso también es alto rendimiento, también. Y mira que Lozano también está allá, ¿eh? No, sí, 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 me parece, me parece, me parece, y la opinión vale de cada uno, me parece que estamos comparando por los opuestos. Ah, no, sí. El Chucky pudo haber andado mal, pudo no haber enganchado en el mano a mano y pudo haber evitado algunas cosas de enganche, pero pará, pará, el Chucky está jugando en un nivel superlativo, en un equipo que va de superlíder, de superlíder en la liga italiana y es titular, ojo, yo creo que hay una gran distancia ante lo que puede hacer uno y el otro, que pudo haber andado mal, que no anduvo al 100%, sí, sí, por supuesto que sí, te la compro, pero no, pará, 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 este tiene mucho más virtudes que defectos. ¿Quieren que les dé coraje algo? El segundo goleador más por detrás de... Yo creo que el Chucky cae en desesperación y se sale de su zona. ¿Sabes quién fue el segundo futbolista que más goles hizo con Martino? Para que les dé coraje, Antuna. Vamos a pausa. ¡Pausa!